Música Música Ramadono Chimadono De luminas de león Ramadono Chimadono De luminas de león Música 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 La manta de ala no Si manta Si iarga La manta de ala no Rau ma dor picioarele Rau ma dor picioarele De umblat cărariile Rau ma dor picioarele De umblat cărariile Si ma duc Si ma duc In la manta de ala no Si ma duc Si ma duc In la manta de ala no In la manta de ala no Si ma duc In la manta de ala no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!